La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y al final, Zitlaltepet, el Cerro de la Estrella En la llegada del invasor, en un año Seacat, en el año de 1519 Es cuando se empieza a guardar todo el conocimiento hacia los cuatro rumbos Y aquí en este lugar le corresponde a los jóvenes abuelos Iztazóchil y Cuauhtémoczin guardar el conocimiento El europeo e invasor pensó que lo que había guardado Cuauhtémoczin y Iztazóchil había sido oro, dinero Y lo que realmente se guardó fue el conocimiento En nuestra tradición y cultura, Quetzalcóatl representa el conocimiento, la sabiduría Ahorita se está hablando de un final del mundo Sin embargo, pues, hablando con los tatas mayas, con los abuelos Con la gente real y originaria Ellos dicen, pues hablan que dicen que se va a acabar Nosotros no hemos dicho nada En principio, la gente que está hablando del final del mundo, ni maya habla Es muy importante aclarar esto Más bien, pasa un tiempo documentado de 26 mil años de cultura Y esos 26 mil años vienen grabados en la piedra solar En el mal conocido calendario azteca, que su nombre realmente es Tonal Machot Tonal es energía, machot es huella La huella que va dejando la energía a través del tiempo Precisamente el 21 de diciembre del 2012 Empieza un nuevo sol, empieza un nuevo tiempo Y astronómicamente, precisamente, el sol nace en el mes de diciembre Porque está lejos de la tierra Y en el mes de diciembre es cuando nos empieza a dar sus primeros rayos Por eso aquí en este lugar se encendía el fuego cada año y cada 52 años Cada cuatro Tlapilis, cada cuatro pequeñas cuentas de la tierra Los guardianes del fuego en lengua náhuatl se llaman Tlacat Elet Tlacat es hombre, Ete es fuego, es un guardián del fuego Y un guardián del fuego existía en todas las montañas Cuando se encendía el fuego en esta montaña sagrada El fuego se iba a los cuatro rumbos Y lo recibía un guardián del fuego, un Tlacat Elet Y ahorita ha llegado el tiempo en reactivar nuevamente todas las montañas sagradas Y principalmente esta, hoy conocida como Cerro de la Estrella O Zitlaltepe El fuego se incrementó en esta montaña El fuego se incrementó en esta montaña Gracias por ver el video.